Ya, creo que ya estamos. Empezamos. Buenas tardes con todos y con todas. Les doy la más cordial bienvenida de parte de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de la Facultad de Economía y del Instituto de Investigaciones Económicas de la PUSE. A este webinar en el que un exalumno de nuestra facultad nos realizará una presentación de su investigación. Esta investigación se titula The Welfare and Labor Market Effects of Occupational Licensing. Y así mismo nos acompaña Diego Mancheno y, bueno, quien realizó la investigación, Fausto Patiña, a quien les agradecemos mucho por acompañarnos y compartir con nosotros esta interesante investigación. Antes de empezar, les doy la palabra a Nicolás Acosta, su decano de la Facultad de Economía. Gracias, Ale. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar titulado The Welfare and Labor Market Effects of Occupational Licensing, que es el job market paper de la tesis doctoral de Fausto en la Universidad de Minnesota, una de las más prestigiosas del mundo en economía y que ha tenido varios premios Nobel en su planta docente. Además, es un gusto dar, como bien decía Alejandra, dar la bienvenida a Fausto porque es un alumno de nuestra casa de estudios. Felicitaciones, en primer lugar, por el doctorado y por tu desempeño actual, Fausto. Y para nosotros, como Facultad de Economía, siempre es un gusto tener a nuestros alumnos en los webinars. Y nuevamente, bienvenido. Esta investigación será comentada por Diego Mancheno, docente de nuestra Facultad de Economía en Macroeconomía, y que también fue profesor de Fausto. Así que espero que ahora el alumno venza al profesor. Bienvenidos, muchas gracias. No tanto como venza, supere, planteado. Supere. No, eso no, eso no. Eso sin lugar a dudas. Listo, Nicolás, muchas gracias. Antes de cederle la palabra a Fausto, lo voy a presentar. Fausto Patiño es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un máster en Ciencias en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros de Madrid. Tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Minnesota. Y actualmente es economista en la práctica global de finanzas, competitividad e innovación en el Grupo del Banco Mundial. Entonces, ahora sí, Fausto, tienes la palabra. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, Nico. Gracias a todos, primeramente quiero agradecerles por la invitación. Siempre para mí es un gusto regresar al lugar que vieron a ser como economista. Bueno, al menos de manera virtual. Entonces, gracias por esto. A ver, déjenme compartir tu pantalla. ¿Sí pueden ver? Sí, señor. Ok, entonces, como ya anticiparon a Alejandra y Nicolás, hoy día vamos a hablar sobre los welfare, the welfare and liberal market effects of occupational licensing, que se traduce como los efectos de las deficiencias de ocupación sobre el bienestar y el mercado laboral. Antes de comenzar, quiero hacer una aclaración, este trabajo es en base a la investigación propia y no refleja el trabajo del Banco Mundial. Entonces, comencemos. Si quieren hacer cualquier pregunta, los que están aquí en el panel conmigo o quieren interrumpirme, por favor, interrumpanme en cualquier momento. Me parece que cuando es dinámico la presentación ayuda con el flujo de esta. Bueno, cerca del 25% de trabajadores en Estados Unidos poseen una licencia de ocupación. ¿Qué es una licencia de ocupación? Pues, es tan solo una licencia profesional y es un requisito legal del gobierno para trabajar dentro de esta ocupación o profesión. Para obtener este credencial, un trabajador generalmente debe cumplir dos requerimientos. Por un lado, debe pagar una tarifa, que es un costo de entrada, y además de eso debe asistir a una capacitación ocupacional. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos el ser barbero generalmente tiene licencias. Entonces, si yo quiero ser barbero, primero tengo que pagar el costo de entrada y además de eso, tengo que ir a un instituto de barberos, seguir el curso y solo cuando ya cumpla estos dos requerimientos, obtengo mi licencia y puedo empezar a cortar el pelo. Bueno, esta política laboral es interesante porque genera un trade-off o un costo de oportunidad, digamos, en la economía. Por un lado, las licencias protegen a consumidores garantizando un nivel de calidad mínimo. Es decir, que si yo quiero irme a cortar el pelo donde estos distintos barberos, de una forma, como consumidor sé que no me va a cortar el oído. Entonces, de esa forma lo que quiere hacer a través de la capacitación es mantener este nivel de calidad mínimo. Y lo que están haciendo en realidad es tratando de reducir un problema de información asimétrica entre el consumidor del bien o servicio y el productor de este. Por otro lado, las licencias actúan como una barrera de entrada para trabajadores de ciertas profesiones. Dado este trade-off, lo que voy a tratar de hacer hoy es responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los efectos de las licencias de ocupación sobre el bienestar de los consumidores? La asignación de empleo entre ocupaciones con licencia y ocupaciones sin licencia. Y la brecha salarial entre trabajadores con licencia y trabajadores sin licencia. Donde está ya bastante documentado por varias investigaciones en la literatura que trabajadores con licencia generalmente ganan en promedio más que trabajadores sin licencia. ¿Qué hago para responder esta pregunta? Lo primero que voy a hacer es desarrollar un modelo teórico con tres elementos que son importantes para entender cómo esta política afecta a los mercados. El primer elemento es el modelo de selección adversa en el mercado de bienes. También modelo elección ocupacional del mercado laboral. Y tengo que efectivamente modelar la política de la licencia. Que está compuesta por los dos requerimientos que ya describí anteriormente. Que son tanto la tarifa o el costo de entrada y la capacitación ocupacional. Después que desarrollo este aparato teórico, que me permite entender los efectos cualitativos de esta política económica sobre los mercados y sobre el bienestar. Me gustaría saber el efecto cuantitativo. Y para esto necesito llevar el modelo a la data. Necesito hacerlo real. Entonces, para hacer eso, lo que hago es estimar el modelo usando micro datos de trabajadores en ocupaciones de baja calificación en Estados Unidos. ¿Qué me refiero con estas ocupaciones de baja calificación? Son aquellas ocupaciones donde el porcentaje de trabajadores con menos de educación universitaria es superior al 50%. De esta forma, lo que estoy haciendo es tratar de controlar por los efectos que puede tener el nivel de educación sobre la elección ocupacional. Es decir, estaría comparando una persona que está eligiendo entre hacerme barbero que tiene licencias o hacerme mesero que no la tiene. Y no estaría comparando un caso hipotético donde compararía una persona que está eligiendo entre ser mesero o ser médico. Donde médicos tienen bastantes licencias aquí en Estados Unidos. Después que estimo este modelo, ahora sí puedo cuantificar los efectos tanto sobre el bienestar y el mercado laboral generados por esta política de licencias de ocupación. Y la forma que hago eso es evaluando políticas contrafactuales donde varío los requerimientos de las licencias. Es decir, cambio tanto el costo de entrada, la tarifa y también cambio los requerimientos de capacitación. Con el fin de entender cuáles son los efectos sobre el bienestar y sobre el mercado laboral. ¿Qué es lo que encuentro? Pues, como digo, realizo varias distintas políticas contrafactuales. Pero hoy día, por efecto de esta presentación, vamos a enfocarnos en una específica. Y es una política contrafactual que trata de incentivar mayor participación en ocupaciones con licencias. ¿Por qué hago esto? Bueno, como dije anteriormente, estas licencias de ocupación actúan como barreras de entrada a ciertas profesiones. Lo que puede generar problemas de tipo monopólicos. Dentro de estas ocupaciones, lo que tiene efectos negativos sobre el consumidor. Ya que debe pagar precios más altos por ciertos bienes y servicios. Entonces, dado esto, voy a considerar una política donde reduzco las barreras de entrada con el fin de incrementar la participación laboral en ocupaciones con licencia en un punto porcentual. Cuando hago esto, encuentro lo siguiente. Primero, lo obvio es que si aumento la participación en un punto porcentual, los trabajadores, el número de trabajadores va a incrementarse. Y se incrementa en 6.3%. Encuentro que se reduce la brecha estadial y en realidad se elimina. Es decir, que ahora cuando incentivo, mayor participación en estas ocupaciones con licencia, ahora los trabajadores dentro de estas ocupaciones ya no ganan más que los trabajadores sin licencia. Por último, encuentro que existe una reducción en el bienestar de los consumidores en 1.1%. La intuición de la reducción del bienestar es la siguiente. Por un lado, el bienestar va a aumentar debido a que existe una reducción en las barreras de entrada del mercado laboral. Es decir, que menos recursos son destinados a cumplir estos costos de licencia. Por otro lado, el bienestar cae debido a que existe una reducción en los productos con licencia. ¿Por qué existe esta reducción? Pues si bajo los requisitos o si disminuo los requisitos necesarios para obtener la licencia, lo que estoy haciendo de una manera es bajando el nivel de calidad mínimo. Entonces, por ende, se reduce la calidad de los productos y encuentro que este segundo efecto se sobrepone sobre el primero para generar una caída en el bienestar de los consumidores de 1.1%. Este trabajo lo que trata de hacer es de aportar a la literatura de dos maneras. Primero, específicamente tratar de entender los efectos de las licencias ocupacionales sobre el bienestar. Y por qué esto es importante o de la forma que estoy haciendo, porque si queremos cuantificar el efecto de estas licencias en el bienestar, de una forma necesitamos modelar el problema de información. Necesitamos modelar una falla de mercado. Si no existe una falla de mercado, cualquier política económica no tendría sentido. Entonces, cuando modelo la falla de mercado, ahí sí puedo entender los márgenes donde influye esta política. También este trabajo contribuye en los efectos de las licencias ocupacionales sobre el mercado laboral. Y aquí hay un amplio gama de papers y de trabajos que han tratado de entender los efectos sobre el mercado laboral. Y la forma en que mi trabajo contribuye es que trata de evaluar como la asignación de trabajos heterogéneos, trabajadores heterogéneos, y eso por heterogéneos me refiero a trabajadores que difieren en su habilidad, y cómo esta asignación termina teniendo efectos en la brecha salarial que está documentada en la literatura. Ok, si tiene alguna pregunta, si no podemos continuar con el contenido de la presentación. Primero voy a hablar sobre el modelo teórico que desarrollo para intentar entender el problema económico que vamos a evaluar hoy. Después vamos a ir a la data y estimación, que es donde llevo el aparato teórico a un aparato cuantitativo. Y por último vamos a entender los efectos cuantitativos de las políticas de las licencias haciendo ejercicios de evaluación de política. Pues vamos al modelo. Primero vamos a describir cuáles son los agentes y el entorno donde estos se desenvuelven en este modelo. Este modelo es un modelo estático donde existe selección adversa en el mercado de bienes y elección ocupacional en el mercado laboral. Dentro del modelo existen millones de hogares, muchísimos hogares, que digamos, asumimos que son todos idénticos y están compuestos por un hermano mayor, digamos, que es un comprador. Es decir, este hermano mayor lo que hace es ir al mercado y adquirir los bienes para que consume el hogar y obtenga la mayor cantidad de utilidad o felicidad. El hogar también está compuesto por infinito número de hermanos menores que van a trabajar, que van al mercado laboral para generar recursos, es decir, para obtener ingresos. Existen dos sectores productivos en esta economía. Uno de estos sectores, en el primer sector, en el sector uno, se produce un bien diferenciado por su calidad. Es decir, que las unidades productivas dentro del sector producen un bien con distintas calidades. Este es el sector que le voy a llamar el sector con licencias o también el sector que tiene problemas de información. Voy a tratar de usar, voy a usar esos dos términos durante la presentación. El segundo sector es un sector donde se produce un bien homogéneo. Es el sector que también le denomino el sector sin licencias o el sector con información completa. Y en este sector, las unidades productivas solo producen exactamente el mismo bien. Estos trabajadores, estos distintos hermanos y hermanas, difieren en su habilidad. Es decir, unos son más inteligentes o más hábiles que otros. Cuando estos trabajadores van al mercado laboral, en realidad lo que son son trabajadores de cuenta propia y usan su habilidad y capital para producir. Aquí le he llamado maquinaria porque es un modelo estático, pero es lo mismo. Usan esos dos, usan su fuerza laboral y capital para generar productos. Y dada su habilidad y también una política de licencias que vamos a describir, es decir, los trabajadores van a elegir entre producir en los dos sectores. Es decir, van, saben qué tan buenos son, ven una política de licencias y dicen, bueno, para mí es más beneficioso ir al sector 1, el sector con problemas de información, o al sector 2, el sector con información, sin problemas de información. Regresemos a los hogares. Las preferencias de los hogares están determinadas por, o es una función de, la utilidad es una función de, el consumo de los dos bienes en términos de cantidades, que denomino C1 y C2. Y también depende de la calidad del producto del bien heterogéneo, o el bien que difiere en calidad. Es decir, que la familia es más feliz si tiene mayor consumo en cantidades y también si tiene una mayor calidad del producto diferenciado. Ahora hablemos sobre las tecnologías de la producción. En el sector 1, como existe un bien diferenciado por calidad, existen en realidad dos tecnologías de producción. En este sector se produce calidad y cantidades. Con respecto a la calidad, esto es función de la habilidad del trabajador y también de una habilidad extra, que ya va a ser más claro en las siguientes diapositivas, pero esta habilidad extra es aquella habilidad que los trabajadores obtienen cuando realizan la capacitación ocupacional como requisito de la licencia. Entonces, estas dos habilidades, entre comillas, generan calidad dentro del sector 1. Por su parte, las cantidades solo están terminadas por la maquinaria que usan estos trabajadores en este sector. En el sector 2, solo se producen cantidades porque, como digo, el bien es homogéneo y los trabajadores que están en este sector usan su habilidad y maquinaria para producir. Antes de hablar sobre política de licencia, es importante entender la fada de mercado que estaría tratando de resolver esta política. Y para esto necesitamos entender la estructura de información de este modelo. Cuando se despierte en la mañana el comprador, el hermano mayor, y va al mercado para comprar los bienes, llega al mercado y quiere comprar, digamos, los bienes del sector 1 y se encuentra con varias unidades de producción y no sabe cuál escoger porque no puede diferenciar la calidad que están realizadas por estas unidades de producción. Lo único que sabe es que en promedio son buenas, en promedio pueden ser malas, pero tiene una idea, digamos, del promedio, digamos, de la calidad, que es básicamente lo que se denomina acá como las creencias. Entonces, sabiendo cuál es en promedio la calidad, si en promedio es baja, es alta, lo que hace el comprador es, escoge, en base a esto, comprar una cierta cantidad, C1, y le toca aleatoriamente, solo escoger uno de los vendedores y le compra toda esa cantidad de ese vendedor. Dado este problema de información, dado que no puede identificar cuál es la calidad que en sí está comprando, existe una agencia de gobierno que determina una política de licencias, con el fin de una forma de disminuir los efectos negativos de esta selección adversa. Y esta política de licencia está denominada con la letra gamma, que en realidad es solo función de la tarifa, la licencia, y de la capacitación, que está determinada por dos parámetros, que son, el uno, el tiempo de capacitación, es decir, cuánto tiempo necesita un trabajador que quiere obtener la licencia ir a la capacitación ocupacional, y también el contenido, que es el contenido, pues, cuánto tiene que aprender, cuánto tiene que leer, cuántos libros tiene que aprenderse, digamos. A través de la capacitación se obtienen beneficios, como un trabajador que tiene beneficios, y los beneficios se determinan a través de unas habilidades extra que viene a través de la capacitación. Y esta es la habilidad que es denominada con la función G, que es una función, digamos, del contenido. Y si recuerdan, esta habilidad también se usa para la producción de calidad. Por otro lado, las licencias tienen costos. Y estos costos, como digo, dependen del valor de la tarifa, y también existen costos relacionados a la capacitación, que he modelado en realidad en dos términos. El primer término es lo que llamo el costo de oportunidad, y está, y es función, o está determinado por el tiempo que un trabajador de cursar. ¿Por qué le damos costo de oportunidad? Porque un trabajador, cuando está eligiendo entre ir al sector con licencias o al sector sin licencias, sabe que si va al sector sin licencias, empieza a producir y empieza a obtener un salario. Mientras que si va al sector con licencias, tiene que primero cursar la capacitación. Y por ende, en ese tiempo no gana ningún salario. Entonces, el costo de oportunidad de una forma trata de capturar los salarios que no obtendría, dado que está estudiando, digamos. Y claramente, este costo es más alto si le toca estudiar más, si es más alto T, y si también su visualidad es más alta. ¿Por qué? Significa que podría ganar más, si es un trabajador más productivo, podría ganar más. El segundo elemento que constituye el costo de la capacitación es el costo de esfuerzo en capacitación. Y esto lo que trata de capturar es el hecho de que para realizar la capacitación, un trabajador tiene que esforzarse. Y esto depende tanto de su habilidad como del contenido. Si aumenta el contenido, más alto es este costo. En cambio, si este trabajador es más pilas, no necesita esforzarse tanto. Entonces, bajaría este costo. Dado estos elementos que he ido describiendo, ahora vamos a entender cuáles son los problemas de los agentes. El trabajador es fácil. Básicamente, va, se despierta en la mañana, va al mercado laboral y elige dónde producir y dónde tener sus ingresos. Y básicamente, la forma en que elige es viendo gano más en el sector 1 o gano más en el sector 2. En el sector de las licencias, el sector 1, obviamente gana, digamos, el valor neto de producción y hay que restar el costo de la licencia. En el sector 2, solo gana el valor neto de producción, ya que ahí no hay ningún costo extra. Y compara estos dos salarios y el trabajador escoge ir al sector donde obtienen los ingresos más altos. Ahora vamos a los hogares. Los hogares obtienen ingresos, tanto de los trabajadores y también son los dueños, en realidad, de la maquinaria que rentan a las unidades de producción para que generen productos. Y dada estas fuentes de ingresos, lo que hacen es tratar de maximizar su utilidad esperada. ¿Por qué su utilidad esperada? Porque, como digo, es un problema de información. Entonces, maximizan su utilidad esperada en base a cuánto consumo, eligiendo cantidades de consumo. Donde el gasto en el consumo del bien del sector 1 más el gasto en el consumo del bien del sector 2 tiene que ser igual o inferior a los ingresos. Entonces, no vamos a meternos en detalle qué es lo que dice el equilibrio, pero en el equilibrio lo que tiene que pasar son los siguientes. Primero, los hogares tratan de maximizar su utilidad. Los trabajadores eligen óptimamente a qué sector ir. Es decir, los mercados se vacían. Eso básicamente lo que implica es que todo lo que se produce en el sector 1, todo lo que se consume en el sector 1 es igual a la producción. Todo lo que se consume en el sector 2 es igual a la producción. Y los mercados, los factores también se vacían. Y por último, las creencias deben ser consistentes. Es decir, que lo que el comprador cree que es el promedio de las calidades es igual a la calidad en el equilibrio. Y eso es solo una condición de consistencia. Dado que hemos descrito el aparato teórico, ahora tratemos de entender los efectos cualitativos, tratemos de entender qué es lo que en realidad está pasando. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es evaluar dos distintos equilibrios. El primero va a hacer el equilibrio sin licencias y después vamos a entender el equilibrio con licencias. Y vamos a entender, al comparar estos dos, vamos a entender en realidad el rol de las licencias ocupacionales. Pero primero vamos al equilibrio sin licencias. En este escenario, donde no existe licencia, lo que va a pasar es que el sector uno solo va a contener trabajadores de calidad o de habilidad baja. ¿Y por qué se da esto? Pues este es un resultado, es el mismo, o sea, el resultado exacto del modelo de Akerlof de 1970, que es el famoso modelo del problema de los limones. En el paper de Akerlof, lo que básicamente encuentra es que en el mercado de carros usados, los únicos carros que se intercambian son los carros que son malos. Y esto es porque el problema de información hace que el precio no compense el valor de los carros buenos. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Ya que existe un problema de información, los trabajadores buenos no son compensados para ir a producir en el sector con faldas de información y por ende deciden ir al sector donde sí se les compensa por su productividad y van al sector sin licencias, digamos, al sector con información completa. En cambio, los trabajadores malos sí son compensados y prefieren ir al sector con problemas de información. Ahora vamos a hablar sobre el equilibrio con licencias. ¿Qué pasa en este caso? Pues, para entenderlo, lo que vamos a hacer es vamos a hacer una transición del anterior equilibrio a este de acá. Entonces, dado que el gobierno ve que solo los trabajadores de habilidad baja están entrando al sector con faldas de información, dice, bueno, necesitamos incrementar la calidad de los bienes producidos fomentando que trabajadores con mayor habilidad entren. ¿Cómo hacemos esto? Pues, con la política de licencias. ¿Por qué? Porque las políticas de licencias, si no se acuerdan, existe un costo, que es el costo de esfuerzo, que es más costoso para los trabajadores de habilidad baja. Entonces, cuando se implementa esta política, los trabajadores que son, que tienen habilidad muy baja, ahora les resulta muy costoso ir al sector con problemas de información. en este momento, esos trabajadores salen y al salir de este sector, las cantidades disminuyen, lo que hace que el precio aumente. Y cuando el precio aumenta, trabajadores que tienen ahora, trabajadores de mayor habilidad, ahora tienen incentivos para entrar a este sector. Entonces, existe un flujo de trabajadores que son mejores en habilidad o que son más buenos en habilidad hacia el sector con faldas de información. Es decir, lo que está haciendo la licencia de una forma es cambiando la composición de habilidad entre estos dos tipos de sectores. ¿Cuáles son los efectos sobre el bienestar? Pues, cuando se implementa una política de licencias, por un lado, se incrementa la calidad porque existe este efecto de asignación que acabo de describir y también a través de la capacitación ocupacional. recuerden que la capacitación ocupacional lo que hace también es darle a los trabajadores una habilidad extra y esto se traduce en mayor calidad. Por otro lado, va a haber efectos sobre las cantidades ya que para obtener una licencia los trabajadores deben gastar sus recursos en los costos de licencia y esto implica que hay menos recursos para consumir. Entonces, más probable, las cantidades van a disminuirse. ok, hasta ahí hemos hablado del aparato teórico. Si tienen alguna pregunta o si no, puedo continuar. Dado que hablamos de equilibrio general, el supuesto que se vacía el mercado quiere decir que los trabajadores de mayor habilidad tienen trabajo. En realidad, todos tienen trabajo todo el tiempo. En este modelo no hay desempleo. Entonces, el supuesto que se vacía el mercado es básicamente que trabajadores de mayor habilidad van a escoger que no importa en realidad de qué habilidad para tener el trabajo. Siempre van a tener trabajo. Ahora, ¿dónde desempeñan? ¿Dónde se desempeñan? ¿En qué sector? Eso sí depende tanto de la habilidad como también de la política de las licencias. Ok. Ahora vamos a hablar sobre la estimación de este modelo. para tratar de hacerle cuantitativo, para que el ejercicio no quede solo, digamos, en un análisis cualitativo de los efectos de estas políticas, sino tratar de entender cuánto podrían ser los efectos sobre el bienestar y sobre el mercado laboral cuando se varía el... se varían los requerimientos de la licencia. Bueno, para esto lo que uso es uso el mayor información, la mayor fuente de información es la encuesta de ingresos y programas de participación SIP de Estados Unidos, que es un panel de hogares que tiene información de empleo y específicamente salarios y horas trabajadas. Y más importante, la ronda 13 de esta encuesta me permite identificar qué trabajadores tienen licencias y qué trabajadores no las tienen. Básicamente, un trabajador dentro de la data posee una licencia si uno tiene un credencial que es o una certificación o una licencia y dos, este credencial es emitido por un gobierno, sea federal, estatal o local. Esta definición no solo la uso yo, sino se han usado en varios otros trabajos que ha usado esta data. Además, uso data de ocupaciones de la base de datos ONET que combino con la SIP para enfocarme solo en las ocupaciones de baja calificación. Recuerden, estas ocupaciones de baja calificación son aquellas ocupaciones donde el porcentaje de trabajadores con educación inferior a la universidad es superior al 50%. Como dije, con el fin de básicamente controlar los efectos de educación sobre elección ocupacional. Y encuentro que estas ocupaciones de baja calificación contribuyen con alrededor del 70% de las ocupaciones en el SIP y alrededor también del 70% de trabajadores dentro de esta encuesta. Por último, la información de costos de licencia obtengo de una base de datos realizada por Carpenter y coautores donde en esta base de datos se enfoca primero en ocupaciones con ingresos inferior al ingreso promedio, es decir, básicamente ocupaciones de baja calificación y además tiene información importante sobre el costo de entrada, la tarifa de la licencia y también el periodo de tiempo para realizar esta capacitación ocupacional. Lo que hago es usar estos datos para calibrar y estimar parámetros dentro del modelo. Primero, los parámetros que calibro de manera externa, básicamente lo que me refiero con esto son parámetros que solo escojo de la literatura que se han hecho en otros papers y digo, en este paper usaron este valor, entonces con esto, esta forma de calibrar son la uso para cuatro parámetros que son el precio de la maquinaria, la elasticidad de la maquinaria en la producción y dos parámetros correspondientes a la capacitación de la licencia y también al costo de entrada. Creo que hay una pregunta, voy a responderlo. Ah, no, ya lo respondí, creo. Perdón. También estimo un grupo de parámetros que son importantes porque me permiten identificar la distribución de habilidades, identificar un panorama importante dentro de la función de utilidad y también parámetros correspondientes a la capacitación. ¿Y cómo estimo estos parámetros? Hago de la siguiente manera. Pues existen dos parámetros que determinan la distribución de habilidad y trato de usar momentos en la data que me informen estos parámetros. Entonces, específicamente, sé que los salarios de una forma capturan el capital humano, entonces voy a usar dos momentos de la data, que es el promedio de los salarios y la división están en los salarios, para que me ayuden a encontrar el valor de estos parámetros específicamente para la economía de Estados Unidos. ¿Y cómo hago esta estimación? Pues, en la data encuentro que el valor, digamos, del salario es 3.900 dólares en el mes, y esta es la dividición estándar. Y en el modelo lo que tengo son fórmulas. Entonces, lo que hago es, lo que se hace, es, se mueven estos parámetros tal que estos parámetros de los ciertos distintos valores de estos parámetros den un valor en el modelo de este momento que sea igual al modelo de la data. Básicamente, lo que hago es, estoy reduciendo distancias entre el momento dentro de la data y el momento en el modelo. Y eso también hago para los otros parámetros. Este parámetro de utilidad es importante porque me pedí determinar la importancia del bien que tiene calidad heterogénea dentro de la función de utilidad y para eso uso el porcentaje de trabajadores con licencia. ¿Por qué? Porque el porcentaje de trabajadores con licencia o la participación en ocupaciones con licencia de una forma lo que me está diciendo es cuántas personas quieren ir a trabajar en estas ocupaciones y eso está determinado por la demanda, está determinado por este parámetro. Y con respecto a los parámetros de capacitación, lo que uso son diferencias en ciertos momentos de... Uso momentos que indican diferencias en salarios entre trabajadores con y sin licencia. Sobre todo, digamos, la brecha salarial, es decir, que trabajadores con licencias ganan en promedio 16% más que trabajadores sin licencia y hago una descomposición de esta brecha, les enseño rápidamente acá, para obtener otro momento. La descomposición básicamente es descomponer el 16.4% en cuánto está... Cuánto esa diferencia está viniendo por capital humano, que yo le llamo el componente de habilidad, es decir, ciertos factores como educación o edad o género y un residual. Y este residual lo que captura son rentas de información y rentas de monopolio en la data. Perdón. Ok. Ok. Entonces, después de hacer esta estimación, ya estamos listos para hacer evaluación de política. Y análisis de política lo hago de la siguiente manera. Primero vamos a llamarle a la economía referencial, que es la economía de Estados Unidos, como el benchmark. Y lo que hago para entender los efectos de la política de licencias sobre la economía es cambiando los requerimientos o los requisitos necesarios para obtener la licencia. Entonces, cuando cambio estos requisitos, estas son las políticas contrafactuales y lo que trato de ver o entender son cuáles son, cuantificar son los cambios en el bienestar de los consumidores y los efectos del mercado laboral. Entonces, como dije al comienzo de esta presentación, he realizado varias políticas contrafactuales, pero vamos a enfocarnos en una, que son una política que trata de incrementar la participación de trabajadores en ocupaciones con licencia mediante la reducción en las barreras de entradas, tanto la reducción en la tarifa como la reducción también en el tiempo y contenido de la capacitación. con el fin de incrementar esta participación en un punto porcentual. Y lo que encontramos es lo siguiente. Se encuentra que el bienestar de los consumidores cae en 1.1% y esto se debe a estos tres elementos. Primero, existe una reducción en la calidad de bienes con licencia. Segundo, existe una reducción en la cantidad consumida del bien con licencias. y tercero, existe un aumento en la cantidad consumida en el bien sin licencias. Entonces, vamos a entender por qué existen estos tres efectos. Primero, entendamos la caída en la calidad del bien con licencias. Y esto se debe primero a que existe un efecto de asignación, que es que trabajadores con menor habilidad van a entrar a producir en ocupaciones con licencias. Entonces, veamos en un grafiquito por qué esto pasa. Este es el benchmark de Estados Unidos. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo la distribución de habilidad y podemos ver lo siguiente. La franja negra corresponde a las habilidades que encuentran beneficioso en entrar a producir en el sector con licencias. Son los trabajadores que quieren producir en este sector. Hacia la izquierda están aquellos de habilidad muy baja a los cuales es muy costoso realizar los costos de licencia y por ende prefieren ir al sector sin licencias. A la derecha tenemos otro grupo y este grupo son aquellos trabajadores que tienen habilidad muy alta y que el problema de información les penaliza cuando entran al sector con licencias. Entonces, deciden ir al sector sin licencias. ¿Qué pasa cuando reducimos los requerimientos? Pues, cuando reducimos los requerimientos, de una forma, esto va siendo menos costoso para que trabajadores de calidad más baja obtengan la licencia y por ende ellos ahora están compensados en el sector con licencias y prefieren ir a producir en este sector. Que son esta franja que estoy señalando aquí. Estos sectores, estos trabajadores ahora quieren ir al sector con licencias. Cuando esto pasa, existe una mayor producción en cantidades y el precio se disminuye. Cuando el precio disminuye, ahora ciertos trabajadores que antes estaban en el sector con licencias, ahora ya no es beneficioso porque el precio se ha disminuido y ya no compensa su productividad y deciden salir. Entonces, cuando existe esta reducción en los requerimientos de licencia, existe un cambio en la composición de habilidades entre los dos sectores y se puede ver que se mueve esta composición hacia la izquierda. Es decir, está reduciendo el nivel de habilidad dentro del sector con licencias. La calidad también va a bajar porque si se disminuyen los requisitos, sobre todo si se disminuye el contenido que estudian en la capacitación para obtener la licencia, también se va a disminuir las habilidades extra que obtienen. Por ende, la calidad también se disminuye por esto. Por otro lado, las cantidades de los bienes varían de la siguiente manera. Primero, los bienes con licencia en realidad se disminuyen en cantidad, pero esto es porque la calidad es importante para la compra de cantidades de este bien. Como la calidad disminuyó, este bien es menos importante dentro de la utilidad, como la calidad promedio disminuyó, este bien es menos importante dentro de la utilidad de estos hogares y por ende van a demandar menos de este bien y por eso se disminuyó este bien. Por su parte, el bien sin licencia en realidad aumenta y esto es porque ahora la familia o los hogares tienen más recursos para comprar estos bienes. Entonces, como podemos ver, estos tres se puede descomponer, digamos, el cambio en el bienestar en estos tres componentes y podemos ver que el que más importa es la reducción de la calidad. es decir, que aunque esta política trató de incrementar la participación en el sector con licencias, penalizó a los consumidores porque disminuyó la calidad del bien producido. Respecto a la asignación de empleo, como dije, bueno, si el target era incrementar la participación laboral, es obvio que se aumentaron la cantidad de trabajadores la habilidad promedio en el sector con licencias se disminuye. Como vimos, hubo un movimiento en la franja dentro de la distribución de habilidades y la habilidad promedio en el sector sin licencias aumenta, ya que los trabajadores buenos que antes estaban en el sector con licencias ahora se fueron al sector sin licencias. Por último, respecto a la brecha salarial, en el modelo la brecha salarial está compuesta tanto por un componente de habilidad, que son las diferencias de habilidades entre los dos sectores y también por rentas de información, ya que existe un problema de información y en este caso esta brecha de 16.4% básicamente se disminuye a tal punto que ahora los trabajadores sin licencia ganan más que los trabajadores con licencia. Las lecciones de ejecutar o de implementar esta política de expansión de empleo son las siguientes. La reducción de los requisitos para obtener las licencias hace que los trabajadores con menor habilidad entren al sector con licencias. Trabajadores obtengan un menor nivel de habilidades específicas para producir la calidad del bien con licencias ya que se disminuyó el contenido de aprendizaje de la capacitación ocupacional. Los defectos sobre el bienestar son los siguientes. Primero, existen menos recursos gastados en costos de licencia, los cuales se pueden ahora destinar a más consumo, específicamente en un mayor consumo del bien sin licencias. Pero existe una menor calidad consumida del bien con licencia y vemos que el efecto, este segundo efecto se sobrepone sobre el primero. Por último, los defectos sobre el mercado laboral son los siguientes. Existe una mayor cantidad de trabajadores en ocupaciones con licencias ya que ese era el objetivo, pero ahora el salario promedio en el sector sin licencias es superior al salario promedio del sector con licencias. Además de revisar esa política o analizar esta política que analizamos en detalle, voy a hablar antes de darle la palabra a Diego, voy a hablar rápidamente sobre otras políticas contrafactuales que se pueden realizar. La primera es una comparación de qué pasa si solo elimino la capacitación pero mantengo la tarifa frente a qué pasa si mantengo la tarifa y elimino la digo, elimino la tarifa y mantengo la capacitación. Entonces, vemos lo siguiente. Si elimino la capacitación, lo que encuentro es que esto en realidad la capacitación es muy importante en la asignación de habilidades entre los dos sectores. Es decir, si elimino en su totalidad la capacitación, tengo un resultado que es correspondiente al mercado de los limones. Es decir, solo los trabajadores de habilidad baja van a querer entrar al sector con el pad de información y se va a producir una calidad muy baja en los productos de este bien. Por otro lado, si elimino la tarifa, casi el efecto es nulo. El efecto es nulo sobre la asignación, sobre la composición de habilidad. Como resultado, cuando se elimina la capacitación, el bienestar cae en 3.9% y esto se debe a que existe una reducción por la reducción de la calidad, mientras que cuando elimino la tarifa, el bienestar crece en 0.1% y esto se debe a que se disminuyó de una manera los costos de la licencia. Por último, también puedo variar los niveles de capacitación para entender si existe un nivel óptimo de capacitación. como vemos en este gráfico, el nivel óptimo es de estrellita azul y si lo comparamos al benchmark vemos que se tiene que incrementar bastante el contenido de capacitación y cuando esto ocurre, el bienestar crece en realidad en 2.6%, pero existe una reducción en la participación dentro del sector con licencias. Por último, vamos a las conclusiones. La construcción de este trabajo es la siguiente. Primero, desarrollar un aparato teórico con elección ocupacional en el mercado laboral y selección adversa en el mercado de bienes con el fin de tener los elementos necesarios para evaluar cualitativamente los efectos de las licencias. Después, para evaluar los efectos cuantitativos, se estima el modelo y se lo usa para evaluar los efectos tanto en el bienestar como en el mercado laboral que vienen como resultado de cambios en las políticas de las licencias ocupacionales. Y lo que se encuentra es lo siguiente. Una política que reduce barreras de entrada para incrementar en un punto porcentual la participación en ocupaciones con licencia genera una reducción en el bienestar de los consumidores en 1.1% y elimina la brecha salarial entre trabajadores y trabajadores sin licencia. La causa principal para estos resultados es que reduciendo el nivel de capacitación, es decir, reduciendo este requisito, incentiva a que trabajadores con menor habilidad entren al sector con licencias y por ende se genere menor calidad dentro del bien de este sector. Muchas gracias. Muchas gracias, Fausto, por tu exposición muy interesante y ahora le voy a dar paso a Diego Mancheno, él es docente de la Facultad de Economía de la PUSE y fue decano de la facultad durante el 2015 y 2019. Por favor, Diego. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo primero me sumo a las felicitaciones que denico a Fausto, un gusto, Fausto, volverte a ver al tiempo y obviamente ya todo un profesional, un orgullo para la facultad y para mí también, obviamente, por haber sido tu profesor, de que estés ya codeándote, digamos, en las grandes ligas de la generación académica, entonces, te felicito y chévere que también abras las puertas de tu conocimiento, de tu nuevo conocimiento a los estudiantes de la universidad y de la facultad, es decir, es muy rico, es muy interesante y creo que ese es el trabajo de los alumnis, me parece una iniciativa de Nico muy buena, muy, 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 muy loable y ¿por qué? Porque esto además nos permite de alguna manera ir actualizando, tal vez actualizar es la palabra muy fuerte, ¿no es cierto? Porque es un tema bien complejo, pero sí dar pistas sobre por dónde puede trabajar la facultad en su, en su pensum de estudios y también en la generación de instrumentos. en realidad tengo más que hacer un comentario, yo quisiera hacer un diálogo contigo que me ayudes a resolver algunas inquietudes que emergieron cuando leía tu documento. Me parece asimismo muy rico, ¿no? El hecho de que hayas hecho un esfuerzo teórico, luego un esfuerzo empírico que te permita y luego un ejercicio de política pública, es decir, es completito el documento en realidad y creo que a veces pecas de demasiado tímido en tu documento cuando señalas que tus aportes, no señalas de manera digamos contundente que realmente tus aportes son buenos, son sustanciales, son interesantes y qué pena que sean para los Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque bueno, sería chévere algún rato trabajar alguna cosa de esas para el Ecuador porque sobre mercado laboral en el Ecuador realmente hay muy poco escrito y hace falta, y hace falta especialmente el tema de entender las virtudes entre comillas de la capacitación como tú lo has planteado en términos de un equilibrio general. Yo tengo como te decía unas tres inquietudes que quisiera conversarlas contigo, ¿de acuerdo? Para ver si es que estas inquietudes modificarían en algo las conclusiones de tu paper o más bien digamos son inocuas en el sentido de que no no modificarían mucho, ¿cierto? Y la primera que tengo hace referencia con la configuración del hogar. ¿De acuerdo? Es decir, tanto el hogar del sector uno como del sector dos tienen la misma función de utilidad. Lo que les diferencia digamos es la habilidad que tienen y el esfuerzo que realizan. No sé si estoy más o menos correcto. Ok. Entonces, ya sabes a dónde quiero ir. No, no, podemos ir respondiendo y vamos así. Perfecto, perfecto. Chévere, dale. Primero, bueno, primero, gracias por tus palabras, Diego. Como dije al comienzo, para mí es, o sea, permiso, no voy a estar acá. Pasé por los lados de la facultad, fuiste mi profesor, entonces, todos aportaron con el granito de ADN, entonces, muchas gracias. Ahora, respecto a la pregunta, a ver, por un lado están los hogares, entonces, digamos, de la demanda y esos consumen, los hogares no están específicamente dentro de un sector, sino ellos están, digamos, del lado de la demanda y consumen los dos, los bienes de los dos sectores. Dentro de este hogar, los trabajadores, unos van al sector uno y unos van al sector dos. Entonces, entonces, reciben ingresos, en realidad, de los dos sectores. solo que, dependiendo de la habilidad, es cierto, capaz uno de los hermanos es súper bueno, entonces, va al sector uno y uno es súper mal y va al sector dos, digamos, o algo así. Entonces, pero los ingresos que obtiene el hogar es de los dos sectores y ya que obtiene estos ingresos, después consume y consume bienes de los dos. O sea, en realidad, es un hogar que no importa, digamos, el sector para el consumo de estos distintos hogares. Claro, pero ahí viene mi inquietud con respecto al nivel de bienestar, o sea, como si tengo, si no importa el sector, el consumo de los bienes, la afectación al bienestar es distinta si es que consumo bienes del sector uno y del sector dos. Concuerdo y eso está, digamos, y eso está dentro de la función de utilidad. Podemos pensarlo de la siguiente forma, seamos, digamos, salgamos del modelo y pensamos de una forma más práctica. El sector uno, en realidad, puede ser un, o se ve en la data, generalmente, que las ocupaciones que tienen licencias son en realidad servicios. Entonces, podría pensar hasta el sector uno como un sector de servicios. ¿Por qué? Porque hay generalmente el, el, importa menos la cantidad, importa más la cantidad, la calidad. ¿A qué me refiero con eso? Uno cuando va al médico o uno cuando va al corte de pelo no le pide seis cortes de pelo. Generalmente le pide un corte de pelo, pero bueno. En cambio, en el sector, en el sector, de los, sector dos, donde el bien es homogéneo, se puede pensar como tanto manufacturas como agricultura, digamos, donde los bienes, aunque obviamente me importa consumir buenas manzanas, generalmente la diferencia en calidad de las manzanas suele ser mucho más homogéneo. Entonces, de una forma, la función de utilidad captura el consumo de estos dos tipos de bienes. El un bien captura el consumo tanto de la cantidad y la calidad de los bienes, digamos, de servicios por el bien del sector uno y también captura, digamos, de la felicidad que se obtiene por consumir manzanas. Entonces, esos dos elementos sí están dentro de la función de utilidad para cada uno. Sí, lo que pasa es que, verás, yo, digamos, claro, podríamos conversar mucho sobre eso, pero yo me hacía referencia más bien al tema de los dos sectores producen manzanas. No, el un sector produce manzanas de mejor calidad que el otro sector. no necesariamente, no, en un sector produce cortes de pelo y el otro produce manzanas. Por eso es lo que entran como C1 y como C2 dentro de la función de utilidad. Lo que pasa es que ahí no puedes dejar de consumir bienes de un sector y en el modelo dejas de consumir, pues, pero hay un reido, porque tú aumentas el consumo de bienes de buena calidad y tienes que dejar de consumir los bienes de mala calidad porque si no, no cuadra el modelo de equilibrio general. A ver. No produces más de los bienes de mala calidad. Déjame, déjame compartir pantalla y podemos capaz ver en la función. Incluso, claro, sabes que de una vez hasta que la encuentres estaba viendo el tema de también el empleo, ¿no? Es decir, hay elasticidad completa en los dos sectores con respecto a la demanda de trabajo. ¿Qué te refieres con eso? Me refiero que si es que aumenta la oferta de trabajo de los trabajadores calificados, esos son absorbidos automáticamente en el mercado laboral. A ver. Es decir, y esa absorción de la oferta de trabajo es delimitada. A ver, esto tiene que ver un poco con esta condición de acá. Al final de cuentas, o sea, la oferta de trabajo siempre es, siempre existe un número fijo, que aquí es uno, pero existe un número fijo de total de trabajadores. Lo que cambia es que dependiendo de la política de licencia, varía el L1 y el L2. ¿Qué es el L1 y el L2? Es la cantidad de trabajadores que van a un sector o al otro sector. Entonces, de una forma, siempre se va a mantener, es como que, digamos, estoy asumiendo un mundo donde no está incrementándose el trabajo y tampoco hay desempleo y solo estamos, dependiendo de la política, estamos siendo subidos por uno de los dos sectores. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, claro, claro, me responde muy bien. Por eso, digo, me parece que el tema es, vamos a tratar de verle un poco en términos dinámicos al tema, ¿no es cierto? Es decir, yo impongo la licencia, ¿de acuerdo? Que además debería ser una licencia de costo creciente, ¿no es cierto? Para evitar que la brecha se reduzca y que haya pérdida de bienestar, ¿no es cierto? Entonces, impongo la licencia que en cualquiera de los tres costos que tú planteas que me parece correcto, tiene que ser creciente con el objeto de garantizar una permanente mejora en la calidad de los productos. Así es. ¿No es cierto? ¿Eso a qué me lleva? A que efectivamente, si es que eso pasa y por eso es interesantísimo, me hubiera gustado que te detengas más en los últimos gráficos que tú tenías, es decir, el tiempo de capacitación óptima, ¿no es cierto? En donde ahí defines justamente esto, ¿no es cierto? Es que tiene que haber permanente proceso de capacitación o una capacitación creciente, digamos. Sí. Si es que eso ocurriría dinámicamente, lo que estamos es generando un proceso en el cual estamos vaciando el mercado de los bienes de mala calidad y generando abundancia en los bienes de buena calidad. Es el modelo de salarios de eficiencia, ¿no es cierto? Que vos, el momento en que generas trabajadores de buena calidad, tiras el salario hacia abajo, tiras los precios hacia abajo de los productos de buena calidad. No porque sean de mala calidad, ¿no es cierto? No porque hayan perdido calidad, sino porque aumentó la oferta de los bienes de buena calidad, porque todos los trabajadores se movieron a ese sector y produjeron productos de buena calidad y eso hace que el salario baje y que también baje el precio de los productos de buena calidad. Ok, pero aquí sí y no. Porque, por ejemplo, justo que decías ahorita, veamos qué pasa cuando aumentamos digamos la capacitación. Justo con el fin de solo eliminemos estos bienes de mala calidad de la forma más óptima. ¿Cómo? Moviéndonos de este punto de acá, el azul. ¿Qué pasa en ese caso? Existe este cambio digamos de la franja digamos del benchmark hacia acá, hacia esta franja celeste. Pero el precio técnicamente, no es que los ingresos no van a bajar, más bien van a subir. ¿Por qué? Porque como los requisitos son más grandes para obtener la capacitación, hay menos trabajadores que van a entrar y van a entrar en sí a más los que son más buenos. Entonces, aunque existe este efecto que tú dijiste, está contrarrestado por otro efecto de que existe también una reducción en la cantidad de trabajadores que producen en este sector. Y esta reducción en la cantidad de trabajadores que producen en este sector hace que en realidad la oferta no sea más, sino en realidad sea menos. ¿Tiene sentido? Correcto, tiene sentido. Tiene sentido, pero siempre, fíjate, o sea, vuelvo a la pregunta inicial. El tema es que no son, o sea, o trátame de, quisiera que me ayudes a entender bien esto de que son sectores distintos que producen los mismos bienes. No, son sectores distintos que producen distintos bienes. Entonces, y la razón, primero, veamos en la función de utilidad, producen distintos bienes. ¿Por qué? En realidad se podría decir, esto en realidad es un bien que está compuesto por dos cosas, cantidades y calidades. Ajá, ajá, ajá. Entonces, están entrando a la función de producción, entran de, a la función de utilidad, entran de distinta forma. Y, como puedes ver, tienen distintas tecnologías de producción. Y eso es porque esto, digamos, esto está produciendo cortes de pelo y está produciendo manzanas. Y si vemos, perdón que esté yo tan rápido, vamos al problema. La utilidad, en realidad, es el consumo de dos bienes. Es el consumo de uno, del bien uno y el consumo del bien dos. Y también, cuando consumo el bien uno, también estoy consumiendo una calidad que está dado por esta variable X. Y por eso, porque pago dos, pago distinto, pago, en realidad, gasto en los dos bienes. Pensemos en el modelo, en el modelo simple de un consumidor y dos bienes, que enseñamos, no sé, en macro, introducción macro, o introducción a la micro, pues aquí hay dos bienes y estos son técnicamente bienes distintos. Ya. Ok, no, está claro, está claro. El tema es la relación que se establece entre el consumo de los bienes del sector uno y de los bienes del sector dos. Entonces, vos dices, muy bien, por eso yo digo, vámonos al extremo, ¿no es cierto?, a la lógica de la capacitación. o sea, ahora te entiendo en el sentido de que cada nivel de capacitación va a exigir distintos niveles de calificación y de esfuerzo y por lo tanto cada vez menos trabajadores van a poder ir escalando en la, en los niveles de capacitación. esa es un poco la lógica, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Ah? A ver, continúa, continúa. Entonces, si es que pasa eso, si es que efectivamente yo voy generando procesos de capacitación cada vez más exigentes o en cada, sí, cada vez más exigentes con el objeto de que efectivamente se vaya generando una dinámica de movimiento, de ganancia, de bienestar de los consumidores justamente por los niveles mayores de capacitación y por una mejor calidad del producto en el, en el nivel dos. Esto plantea que, por eso te digo yo, aumente la oferta de los bienes de gran calidad que aumente en cada nivel de capacitación porque los, en la oferta de trabajo va a seguir aumentando y la, en cambio, la oferta de trabajo en los niveles de capacitación baja se va a ir reduciendo porque vos tienes como uno la oferta de trabajo, entonces tiene que haber un trade-off, tiene que haber movimiento en la fuerza de trabajo. O sea, a ver, hay movimiento en la fuerza de trabajo, solo que hay movimiento que siempre es igual a uno, o sea, podría ponerle 100, podría ponerle 200, pero sí hay, pero sí hay cambio, digamos, en la, en composición entre sectores, en la cantidad de trabajadores. Es verdad que aquí hay que decir, claro, exactamente a qué nos referimos con oferta. Existe una mayor oferta en calidad, pero eso no es, necesariamente se veía que existe una mayor oferta en cantidad. Entonces, cuando digamos, aumento este, los niveles de capacitación, digamos, al óptimo que enseñé, hay una oferta mayor en calidad, sí, pero también al generar un incremento en las barreras de entradas, la cantidad me va a reducir, porque existe un menor flujo de trabajadores hacia, hacia este sector. Claro, eso es lo que, perfecto, ok, esa es la inquietud que yo tenía, Fausto, perfecto, es decir, tú no mides cantidad, es decir, si yo califico más trabajadores y pasan del nivel 1 al sector 2, no es que produzco más, sino que produzco mejor calidad, lo mismo, pero con mejor calidad, por eso el precio sube, porque ahí la productividad marginal del trabajo sube, entonces, el bienestar sube, y porque yo consumo productos de mejor calidad. Y no, y no necesariamente produzco lo mismo, de hecho, produzco menos, porque como hiciste barreras de entrada, entonces, entonces, eso se diga exceso gasto de recursos hacia estos costos, y además, también existe un menor flujo de trabajadores hacia este sector. Pero sí, la idea es que aumenta la calidad. Ya, ok, ya, bien, doctor, bien, con eso cierra, digamos, una primera inquietud que yo tenía, en el sentido de que justamente hay también un tema de, efectivamente, no crecimiento en la cantidad de los productos de alta calidad, y por lo tanto, no hay una caída de precio, ¿no es cierto?, sino que tú mides ahí calidad, que incluso, como tú lo acabas de señalar, ¿no es cierto?, puede ser que se produzca menos, ¿no es cierto?, pero de más calidad. Entonces, claro, uno se pone a pensar eso en la realidad, ¿no es cierto?, y vos dices, a ver, vamos viendo, voy a suponer, ¿no es cierto?, que cualquiera de las tecnologías es lo que se está planteando, bueno, aunque vos dices, claro, no estamos hablando de ese nivel de trabajadores, ¿no?, estamos hablando de no universitarios, ¿no?, es decir... Sí, estamos pensando en trabajadores de calificación baja. De calificación baja. Porque si no me meto, para ser así, digamos, franco, me meto en un problema de... O sea, empiezo a hablar sobre niveles de capacitación, generalmente, y sobre todo que no es lo mismo escoger entre ir a ser médico y ser un mesero que un mesero y un barbero, o sea, el nivel de habilidad entre esos sectores es mucho más homogéneo entre habilidades bajas que ya comparando con gente mucho más capacitada, digamos. Claro, lo que pasa es que yo siempre planteaba el tema de la... Sí, hay... Digamos, ahí tenía yo una observación equivocada, ¿no?, porque yo estaba pensando en todas las tecnologías, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, ahí hay un proceso de altísima calificación profesional, sin embargo, hay un aumento en los niveles de producción a lo bestia también, ¿no?, ¿no?, cierto? Entonces, sin que haya necesariamente una caída de precios, pero no hay un incremento de precios como uno pensaría, digamos, bajo el modelo que estamos planteando. Entonces, ahí tenía yo una equivocación en la lectura del documento, porque yo decía, esto no le veo mucho, es decir, no le veo mucho el hecho de que no aumente el volumen de producción, porque eso le pone una limitación muy grande al productor, es decir, el productor no solamente gana por precio, ¿no?, cierto, tiene que ganar por cantidad también, pues, y si es monopólico puede ganar por precio, pero tú sabes en la competencia monopolística las cantidades también juegan, ¿no?, sin llegar obviamente. pero se ajustan generalmente hacia abajo, o sea, no es que producen más, sino los monopolistas prefieren producir menos a un precio más alto porque les beneficia, entonces, de alguna forma es lo que está pasando cuando necesitas barreras de entradas, estás generando como un tipo de monopolio dentro de estas profesiones que tienen licencia, entonces, por eso es lo que también, digamos, puedes ver, digamos, exceso de precios en estas profesiones, por ejemplo, en Estados Unidos los médicos acá ganan muchísimo y es porque el costo también de ir al médico es altísimo y es por esas licencias, parte. Ok, verás, ahora, la otra inquietud que yo tenía era que vos le haces al hogar propietario de la empresa. No, o sea, le hago propietario de los recursos. De los recursos. Sí, por lo tanto, claro, pero vos decías, sí, es correcto, el hogar recibe dos beneficios, ¿no es cierto? recibe el beneficio del salario y recibe el beneficio que le produce la producción y venta del producto, digamos. A ver, recibe ingresos de trabajadores que sí, es la venta de la mercancía y también recibe ingresos por la renta de maquinaria. Pero, o sea, esto es muy estándar en modelos, digamos, en modelo macro, digamos. ¿Qué pasaría si vos romperís? Y aquí hay una inquietud, digamos, ya con tu conocimiento y todo. No sé si es que le has revisado a los modelos de los hogares de Calequi, ¿no? Que te diferencia el hogar que invierte del hogar que recibe salario. Yo, claro, es decir, vos le planteas la función de utilidad del hogar en función de lo que acabas de decir. Ahí está justamente, ¿no es cierto? Fíjate, está el salario y está RM, ¿no es cierto? Así es. Entonces, cuando haces el análisis completo, te olvidas del RM. ¿Esto qué implica? Esto implica que todos los hogares reciben el mismo RM. Sí. ¿No es cierto? Entonces, como todos reciben el mismo RM, no hay ningún problema. Le elimino, o sea, da lo mismo, digamos, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Qué pasaría si es que no recibirían todos el mismo RM? Porque el, 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 yo entiendo que el hogar calificado, el trabajador calificado, va a tener, digamos, ya no en la lógica del modelo, pero en la lógica, digamos, un, un flujo de ingresos mayores que el trabajador no calificado. Entonces, puede tener un RM mayor, digamos. Ok. Entonces, la, la, la pregunta es, si es que vos le romperías, digamos, a este supuesto de que todos los hogares, independientemente del sector en el que trabaja, reciben el mismo RM, sino, más bien, reciben distintos RMs, ¿te afectaría algún, algún resultado o te daría el mismo resultado? A ver, primero, creo que debo hacer una aclaración aquí antes de, de responder. Existe, insiste infinito número de hogares en el modelo y dentro de cada hogar existe infinito número de trabajadores. Es decir, como que existe como infinito de infinitos y dentro de este, de este infinito de hogares tengo los buenos y los malos. Entonces, por eso es lo que todos, o sea, todos tienen el mismo, digamos, nivel de, digamos, de assets o de capital, digamos, de maquinaria. Porque están, como cada hogar está compuesto por la misma distribución de trabajadores en términos de habilidad, entonces, obviamente, todos tendrían, digamos, la misma acumulación de capital si quisiéramos pensarlo en términos de acumulación, el RM, aunque no tenemos aquí un modelo, un modelo dinámico. Si quisiera pensar y hacer una, de la forma correcta un análisis que estás diciendo, tendría que considerar primero un modelo dinámico, porque, por eso que he llamado aquí maquinaria. En realidad, maquinaria aquí es capital, pero, pero si hablo de capital tengo que pensar en un modelo dinámico ya que para regresar capital necesito inversión. ¿Cuáles serían los resultados? Creería a priori que no cambiarían o sea, bueno, además de que habrían efectos, digamos, en sustituciones intertemporales porque sería dinámico, creo que no tendría efecto el hecho que ciertos, que los hogares sean heterogéneos en riqueza. Generalmente, o sea, eso es bastante estándar, digamos, en ciertos modelos, sobre todo modelos de generaciones traslapadas o donde los hogares varían en su nivel de assets o de riqueza, pero generalmente lo que pasa es que estos assets se vuelven capital en una máquina o en un lugar ficticio del modelo y después solo se reparten entre las empresas. Entonces, no creo que tendría, digamos, efectos sustanciales sobre la dinámica de esta política dentro del análisis tanto del bienestar como del análisis del mercado laboral. Porque yo tal vez había, sí, tienes razón, ¿no? Si es que se considera un número infinito de hogares y si se considera a sí mismo una distribución así igualmente infinita del capital o de la maquinaria. Pero yo planteaba que a lo mejor el comportamiento con respecto a los niveles de calificación y a las exigencias de calificación es distinta dependiendo del RM. ¿No es cierto? Es decir, puede ser que los incentivos que tengan los hogares para calificarse o no calificarse puedan estar también movidos de alguna manera con el RM, ¿no? Entonces, a lo mejor se podía llegar a resultados distintos. Pero está bien. Y una última inquietud, aunque creo que es correcto, con el gráfico ya más o menos me ayudaste a entender mejor, que es la primera derivada del, ponte un ratito en la función de costo, del costo de la capacitación. Aquí. Y vos tenías ahí la primera derivada del costo con respecto a la habilidad. O sea, a ver, vos, no entendía yo mucho bien el trade-off entre habilidad, costo del esfuerzo, ¿de acuerdo? Y el costo de la capacitación en general. O sea, mientras más hábil soy, menor esfuerzo tengo que hacer y por lo tanto menor costo tengo para la, mejor, menor costo en términos de tiempo tengo para la capacitación. No. Por eso le dividí en dos. A ver, eso, eso, a ver, cuéntame. Por eso le dividí en dos. Uno tiene que ver con el tiempo y otro tiene que ver con el contenido. Si es el tiempo, si soy más hábil, es más costoso. Porque si yo tengo productividad más alta y puedo ir a producir sin ninguna, sin tener que hacer capacitación, pues solo obtengo un salario más alto. Entonces, estoy dejando ir un salario mayor mientras más hábil soy, que es lo que captura el primer elemento de este costo. Sí, es creciente en la habilidad. A ver, en cambio, si es que soy más hábil, el costo de la capacitación es mayor. No, a ver, no lo pensemos así. Si es más, si soy más hábil, este elemento del costo de la licencia es mayor. ¿Por qué? Porque significa que estoy dejando ir un mayor salario en el sector donde no tengo barreras de entrada. Imagínate, yo tengo dos opciones. Tengo o estudiar o trabajar. Si trabajo, tengo un salario. Si estudio, no tengo nada, además de lo que estoy estudiando. Entonces, este costo que captura es el salario que no estoy percibiendo. Y si soy más hábil, percibiría un salario más alto. Entonces, lo que captura es este término de acá. Por otro lado, el otro es un costo de esfuerzo. Y esto también depende de la habilidad, pero de la manera opuesta. si yo tengo que estudiar y soy bien pilas, no tengo que esforzarme tanto. Pero si soy no tan pilas, entonces tengo que esforzarme más. Entonces, aquí ahora la derivada es negativa, digamos. Pero aquí no hay rendimientos decrecientes, ni en el uno ni en el otro. O sea, mi habilidad puede ir al infinito y el costo de la habilidad puede ir al infinito. Sí, pero no. Porque, bueno, ahí sí y no. Y te digo no porque obviamente el tiempo al final de cuentas solo tienes un X a mano. O sea, no puedes ir más de 24 horas al día y la habilidad también he asumido una función, asumí una función de una distribución de habilidad que es, que tiene un continuo, digamos, cerrado, digamos. ¿Y cómo se mide la habilidad? Perdóname, es exógena. No, la habilidad, no, sí, es exógena dentro del modelo, pero en realidad eso lo puedo medir. Entonces, por eso es lo que, o sea, no puedo decir esta es la habilidad 5, pero asumo que obviamente la habilidad de una forma, o sea, pensamos que la habilidad está correlacionada con ciertos, ciertas variables del mercado laboral como salarios. Entonces, cuando estimo, digamos, o estimo estos parámetros que son con respecto a la habilidad, la habilidad, lo que uso son momentos de los salarios, básicamente, porque de una forma el salario de una persona captura en sí su habilidad. Generalmente, gente que es más hábil tiende a ganar salarios más altos. Entonces, momentos de la distribución de salarios son informativos sobre los momentos de la distribución de habilidad. o sea, así es como, digamos, puedo hacer, digamos, una, en inglés es back out, pero puedo, digamos, sacar, digamos, cómo sería la distribución de habilidad en base a estos momentos. O sea, el salario te explica la habilidad, pero la habilidad también es explicada por el salario. Sí. O sea, es circular, digamos, el tema. Exacto, pero para los efectos de estimar los parámetros, eso no, esa circularidad no es importante, no es que existe como es de endogeneidad ni nada, sino solo me permite, de hecho, eso me ayuda a identificar la distribución. Chévere, señor. Ok. No, en realidad, esas son mis inquietudes. Yo te felicito nuevamente y ojalá podamos seguir conversando, es decir, me gustaría tal vez discutir un poquito más la parte que le pasaste muy rápida, ¿no? Que es la parte última, que es, o sea, todo el paper es muy rico, todo el paper es muy rico, pero lo más, lo más conversable es lo último, me parece a mí. Concuerdo, concuerdo. Entonces, y claro, ojalá algún rato puedas darnos un aporte al mercado latinoamericano o ecuatoriano, ¿no? Porque me parece que trabajos como este efectivamente aportan en el ejercicio de la política pública, porque yo siempre me preocupo, es decir, otra inquietud que siempre me surgió, vos sabes, yo soy un filo un poquito más keynesiano, me gusta tu modelo porque, claro, incorporas elementos neokeynesianos importantísimos, ¿no es cierto? Es decir, el problema de la información asimétrica, el problema de los salarios de eficiencia de manera indirecta, el tema de la selección adversa, es decir, que son temas que se han ido discutiendo muchísimo en, el otro día le oía, por ejemplo, un interesante debate a la señora Yellen con el señor Bernan, que no sé si le has oído, que fue bien interesante justamente donde se plantea el tema de la discusión en la gestión del Banco de la Reserva Federal y cómo la doctora Yellen incorpora los elementos y discuten muy diplomáticamente, es bien simpática ese debate. Entonces, en esa perspectiva yo decía, me quedé pensando, a ver, ¿cuál es la ventaja de que tú mismo pagues el FII, la tarifa? ¿No es cierto? O cuál es la ventaja de que posiblemente alguien te pague la tarifa o que el empresario pague parte de la tarifa y que tú pagues otra parte de la tarifa. ¿De acuerdo? Porque el hecho es que la mayor productividad y tu mayor eficiencia también va a ser en beneficio de la empresa y también en beneficio del empresario. Entonces, a lo mejor ahí se podría generar una combinación interesante en los procesos de capacitación de compartir la tarifa, ¿no? Y eso te generaría incentivos interesantes en términos de la producción que no se ven aquí, ¿no es cierto? Es decir, aquí te plantean bajar el salario y punto. Es decir, aquí no se te plantea la necesidad de generar dinámicas en el otro sentido, en la otra dirección, ¿no es cierto? A ver, mejoremos los procesos tecnológicos, lo que me exige mejorar los procesos de capacitación y generar incentivos que vean esta ecuación, efectivamente, ¿no es cierto? Entonces, y lo otro que con esto cierro mi comentario, sería súper chévere entender esto en un mismo producto, porque tú puedes generar textiles de baja calidad, textiles de mejor calidad, ¿no es cierto? Y esto te permitiría de alguna manera resolver el problema de los vasos comunicantes entre los dos sectores, ¿no? Si baja el uno, sube el otro, si sube el uno, baja el otro. En cambio, si es que vos tienes una misma canasta, vos podrías generar dinámicas súper positivas en términos de la calidad de los productos, con esta misma lógica, con esta misma lógica. Ok, Fausto, muchísimas gracias y nuevamente te felicito. Muy lindo paper, muy lindo paper. Un abrazo. Muchas gracias, Diego, por los comentarios y bueno, por la discusión que hemos tenido. Gracias. Ahí estamos. Y muchas gracias, Diego y Fausto, por este conversatorio muy interesante y felicitando una vez más a Fausto por esta investigación y espero que los estudiantes nos motivemos a seguir realizando este tipo de investigaciones y seguir estudiando y bueno, les agradezco una vez más y nos vemos en una próxima oportunidad y una buena noche. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Qué gusto. A ustedes. Señor, ¿y cuándo es padre entonces? Yo. Todavía no, todavía no. Cuídense. Chao, chao. Luego, Diego, qué gusto. Chao. 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 Gracias por ver el video.